¡Que comience el juego! ¡Vamos! A ver, mueve. No, Maneida, un acierto. Aquí está el acierto. Un acierto. Cero aciertos. Un acierto. Un acierto. Dos aciertos. Un acierto. Dos aciertos. Dos aciertos. Tres aciertos. Dos aciertos. Dos aciertos. Tres aciertos. Cuatro aciertos. Pero así como ahora, que tú moviste rapidito. Tres aciertos. ¿Tú moviste? Tres aciertos. Cinco aciertos. Mamaneida, con una jugada, usted gana. ¿Cuál? No le puedo decir. Sí. 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 No, Maneida, usted está perdido, ¿oyó? Tres aciertos. Tres. Cinco aciertos. Ya. Ya soltaste las botellas, ¿qué quieres que haga? Ya va. Yo no estoy diciendo nada. No, tranquila. Cuatro aciertos. Entonces, este, o este, o este, o este, no, yo creo que es este. Cuatro aciertos. Ay, entonces. No. Si yo gano, me brindas la cita. Cuatro aciertos. Ay, Dios, ¿cuál es? Este, este, o este, o este. ¡Gana, Raulito!